Y la empresa de energía de Arauca Enelar, mediante un microespacio, da a conocer la aplicación del cobro de la sobretasa del consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Así aplicará la empresa de energía de Arauca el recaudo de la sobretasa nacional al consumo de energía eléctrica. Primero, el Gobierno Nacional, a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad Ley 1955 de 2019, en el artículo 313 establece la creación de la sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora consumido a los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6, usuarios comerciales, industriales y no regulados. Segundo, a partir de la factura emitida en el mes de noviembre, se verá reflejado el concepto por cobro de esa sobretasa. Tercero, los recursos serán girados al Fondo Empresarial de las Superservicios para apoyar los procesos de intervención de empresas como Electricaribe y Encartago, necesarios para normalizar la prestación de servicio de cerca de 10 millones de habitantes en el país. Cuarto, sobretasa nacional tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Quinto, en el ARR únicamente facturará y recaudará los recursos de esa sobretasa que serán girados bimestralmente al Fondo Empresarial de las Superservicios. Sexto, este tributo se deberá cobrar de manera retroactiva desde la fecha que fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo. Los consumos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019 serán cobrados en las próximas cuatro facturaciones, es decir, a partir de la factura emitida en noviembre de 2019 y hasta la factura emitida en febrero de 2020, en el ARR, energía que humaniza el desarrollo.